Buenos días, don Javier. Buenos días, lectores. Nos encontramos en este lugar tan precioso de Santander, al lado del mar, y nos dirigimos al señor don Javier Gómez Acebo, abogado de profesión, que nos va a conceder una entrevista. Buenos días, don Javier. Buenos días. O sea que usted es abogado. Díganos, ¿es usted abogado solo, exclusivamente, o es algo más? Soy abogado, pero como todos, la abogacía no es más que una parte de mi vida, que es mi profesión. Soy una persona con familia, con amigos, con actividades lúdicas de todo tipo. Llevo una vida bastante amplia. Esta entrevista y su comienzo, se dará cuenta don Javier, tiene que ser personal, de esas que llegan al videolector. Pero vamos al principio. Usted trabajó en Madrid, cuéntenos aquella fase suya, después llegó a Santander y, si no me equivoco, juro cargo con el señor Carlos Magdalena. ¿Es así? Es casi así. Sí, porque yo no juré el cargo porque en aquella época se juraban los principios del movimiento nacional. Y entonces yo ni juré en Madrid ni los juré aquí. Y estuve trabajando en Madrid y yo empecé a trabajar en Madrid en la época de Franco. Fuimos dados de alta al mismo tiempo. Yo creo que él sí pasó y a mí no me apetecía. Por aquel entonces, en el 1976, si no me equivoco, en unas fechas anteriores, ¿qué ocurrió exactamente en Madrid? Que fue una anécdota bastante, quizá, de mal recuerdo para usted sobre el asesinato de unos abogados. Bueno, eso fue posterior. Pues para mí es un recuerdo muy doloroso porque eran algunos amigos entrañables y, bueno, me resulta muy difícil hablar de ellos sin cómoder. Bueno, pues no se preocupe. Vamos a hablar de otra cosa. En usted se ha dedicado a la abogacía. ¿En qué rama? Cuéntenos alguna anécdota o anécdotas que hay en ti en usted. Yo empecé trabajando en derecho laboral y después he ido haciendo, en general, casi todas las ramas del derecho. Fundamentalmente era moral y civil, penal, he llevado poco. Pero contar anécdotas en frío a mí me resulta difícil. Las anécdotas las tiene todo el mundo. Lo mismo que todo el mundo ve los mismos paisajes, pero solo los pintores saben hacerlo. Todo el mundo tiene de las mismas cosas. Todo el mundo tiene montones de anécdotas y solo el que tiene capacidad para hacer la abogacía es capaz de contarla y contar muchas. A todos nos pasan las mismas cosas. Solo que unos las pintan, otros hacen poesía, otros cuentan anécdotas. Yo en frío soy incapaz de contarlas. Pero después de 40 años he visto de todo. En juicio, fuera de los juicios, en las consultas, en fin, se ve de todo. Porque un despacho es un microcosmos por el que pasa toda la humanidad. ¿Ha notado alguna diferencia entre el abogado de antes de profesión cuando usted inició y el abogado de hoy en día, por ejemplo? Oigo decir que sí. Yo tengo buena relación en general con mis compañeros. Pero hay una cuestión fundamental. Cuando yo empecé éramos muy pocos y nos conocíamos todos. Ahora son muchos y no se conoce casi ninguno. Díganos, don Javier, ¿ha tenido también cargos públicos? ¿Ha estado metido en política? ¿Esa fase la quiere ocultar? Me imagino que no. ¿Nos pueda contar algo? Sí, he tenido... Yo, fundamentalmente, tuve una actividad política antes de que se pudiera uno dedicar a la actividad política. Pero es un pasado del que apenas hablo. No hablo por una cuestión porque es muy lejano. Lo dije en una ocasión, en una entrevista. Tampoco me gusta hacer reducimiento de méritos. Sencillamente, las medallas uno las da si dole en casa. Y los méritos se los cuenta a sus hijos, si tiene valor para ellos. Pero no en público. Por eso digo que yo del pasado no hablo exclusivamente por ese motivo. Después he ocupado algún cargo público. El último que ocupé fue la presidencia del Consejo Económico y Social. Todo el mundo y tenemos que tener conciencia que la sociedad solamente se puede mantener si contribuimos todo en la forma correcta. Vamos a cambiar de tema. No estaré asustando. No, porque soy contribuyente y empatiza totalmente. Pero bueno, no lo sé. Vamos a hablar. ¿Qué deportes practica? Ahora ninguno. Solo la lectura y la música. No sé si nos puede contar una anécdota. Un pajarito nos dijo que un día usted en el puntal estaba durmiendo en el barco. Y este pajarito nos contó que el barco suyo se marchaba, se marchaba, ya sabes, se agarreaba. Y anécdotas de garreo tengo innumerables, porque efectivamente hay veces que no se ha soltado suficiente cadena o ha tomado más aperitivos de los que uno creía, etcétera, etcétera. Eso me ha pasado, pero yo creo que lo ha pasado a todo el mundo. Don Javier, ¿cuál es el último libro que está leyendo? Usted lee mucho, también nos lo ha contado otro pajarito de esos que hay por el cielo. Sí, pues paradójicamente estoy leyendo otra vez uno de los primeros libros que leí, que es El Quijote, una versión que ha hecho Andrés Trapiello, que recomiendo, porque permite leer El Quijote sin comentarios y en un castellano actual, pero igual que el de Cervantes. Con lo cual para mí siempre fue una envidia que tenían los ingleses, que podían leer El Quijote de una forma fluida, porque está traducido. Y las versiones que yo tenía, que tengo unas cuantas, pues estaban todas en el castellano y con notas. Con lo cual a menudo era incómodo. La versión de Andrés Trapiello es muy buena. Y también estoy releyendo un libro de Noad Harari que se titula De animales a dioses, cien mil años de historia. Es un libro fascinante. Bajo el aparato fonador y nos convertimos en parte en lo que somos. Hay un debate enorme entre si el lenguaje es el que nos ha hecho humanos o no es el lenguaje. En fin, parte del tema lo toca. Y además es un libro que parte, como digo, de hace cien mil años y llega a la economía actual más rabiosa. Ahora vamos a la política de Cantabria. Igual no quiere hablar de ello, pero es una pequeña encerrona que le queremos hacer. ¿Qué le parece el presidente Revilla? ¿Lo hace bien? ¿Lo hace mal? Yo no sabría decirle. A mí me parece que Revilla como político es un gran político porque conecta muy bien con la sociedad. La mejor muestra de ello es que es un hombre mediático. Donde el peor que hay Revilla es en algunos sectores de Cantabria. Fuera de Cantabria cae muy bien. Yo no creo que la economía sea problema de la gestión de la comunidad. La comunidad tiene unos márgenes, pero vivimos en una sociedad de capitalismo industrial. Si la sociedad no tiene iniciativa y no invierte, no le podemos echar la culpa a los políticos. Si no somos capaces de crear dinamismo económico, eso no lo tiene que hacer la planificación del Estado. El Estado o la administración, y autonómica en este caso, tiene que facilitar. Pero lo que nosotros no hagamos, la administración no lo tiene que hacer. La administración no tiene que crear montones de empresas. No creo que esa sea su función. La función de la administración entiendo que tiene que ser facilitar y eliminar todo tipo de asperezas y de barreras para que el funcionamiento económico sea fluido. En ese sentido, a mí de las cosas que hacía el anterior gobierno, pues puedo estar en desacuerdo con muchas. Hay que hacer política de corto plazo. Lo que tenga que hacer, lo tengo que hacer en mi legislatura, porque el que venga después lo va a destruir. ¿Qué es posible que haya pasado también con el siguiente gobierno? No lo sé. No quiero entrar tanto en la crítica de unos o de otros, cuanto me pregunta usted y yo le doy mi respuesta global. Lo que tiene que facilitar es la fluidez económica. Fomentar la igualdad. Y eso es básicamente, y sobre todo, invertir en educación. Lo que estoy diciendo es que el futuro de un país está en la creación de riqueza y la creación de valor. Y el valor solamente se crea con la investigación y el INMAS de Masí. Y desgraciadamente, tanto en España como en Cantabria, hemos perdido cotas importantes que se habían alcanzado en años anteriores. Y quien pierde la línea de salida, no llega a la línea de llegada. Desarrollenos la palabra corrupción. Es corrupción que en la anterior legislatura el gobierno en funciones dijera que no tenía que dar cuentas al Parlamento porque el Parlamento no le había nombrado. ¿Cómo podríamos calificar que un gobierno en funciones diga que no se someta al Parlamento? El Parlamento dijo que hubiera el Constitucional y no sé quién, no sé cuánto. Lo que sucede es que es la segunda parte de la corrupción. La corrupción no existe, por eso digo que es ética, es moral, es colectiva. La corrupción no existe sin que exista un aplausómetro social que se regocija con esas cosas. ¿Qué ocurre en Cantabria, por ejemplo, cuando nos engañan a los ciudadanos con el AVE o con el tren de altas velocidades? ¿Qué opinan? Bueno, yo he escrito tanto, yo a todo el mundo le pregunto, a mis compañeros de profesión, a los arquitectos, a los ingenieros, ¿de verdad tú crees que va a venir alguien a contratarte de Madrid a ti en Santander o van a ir los de Santander a contratar a Madrid? El AVE, en su forma natural, es para comunicar poblaciones de la misma magnitud. El AVE más importante que había que haber hecho en España era el de Barcelona-Valencia y es el que no se ha hecho. Y fundamentalmente lo que se trata es que el AVE vaya en los trenes llenos en las dos direcciones. Y además para gente que vaya trabajando. El AVE no está hecho para que venga la gente a veranear a Santander ni a pasar el fin de semana. No está pensado así. El AVE entre Tokio y Kioto, que son 470 kilómetros, transporta al año unos 10 millones de personas. Y la mayor parte de ellos son personas de alta cualificación y van trabajando. Lo que hace el AVE es liberar millones de horas de trabajo. El que está de vacaciones no necesita al AVE. Si se puede tener es estupendo. ¿Qué palabra definiría en su conjunto a su persona? Porque imagino que le habremos comprometido con esta pregunta. Bueno, pero yo quizá por modestia, quizá por ego, esa no te la puedo responder. Quiero decir, por sus obras le conoceréis, hay un texto evangélico que dice así. No, queríamos decir una palabra que defina su trayectoria en la vida o trayectoria profesional o valores que usted como persona les da más preferencia. Bueno, es una persona sencilla, como usted puede ver. Sencilla. Uno de sus hobbies, llamémoslo así, es la recopilación en un libro de algunos de sus artículos que ha publicado a lo largo de los últimos años, de nombre Reflesiones puntuales y algunas inquietudes. Háblenos brevemente de este libro. Bueno, hice una recopilación, publiqué el libro de artículos escritos a lo largo de 10 años, publicados casi todos, algunos sin publicar, porque hay cosas que si no te esfuerzas en hacerlas, pues después te arrepientes. Además me sirvió para que el propio colegio de abogados se sumara al año y el colegio, pues bueno, hizo una presentación, hizo aportaciones, en fin, que sirvió de alguna manera para poner un granito de arena en ese terrible drama que es el Mediterráneo. Muchas gracias, don Javier. Le animamos cuando usted quiera a publicar alguno de sus artículos y hemos agradecido enormemente sus palabras. Quiero lo comprometido. Muchas gracias.